¿Cómo es posible que uno de los mercados más rentables sea asiático por encima de los 0,5 goles? Sabemos que este mercado puede ser muy tentador, debido a que en 45 minutos podemos ganar la poesia, y hay muchas ligas que... ¡Nos pueden hacer de oro! ¿Cuáles son estas ligas? Quédate hasta el final para poder saber cuáles son estas ligas y aprender una estrategia efectiva que podrás hacer que tus ganas sean exploten hasta un 99%. Hola amigos apostadores, soy DevilTipster, y en el video de hoy vamos a explorar el mercado de 0,5 goles y a analizar cómo identificar las ligas que tienden a marcar más goles en la primera mitad. Este análisis les ayudará a tomar decisiones más informadas y mejorar su experiencia de apuestas. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y unirse a nuestra comunidad de Telegram. ¡Vamos a empezar! El mercado de los 0,5 goles es uno de los más simples en las apuestas de fútbol. En esencia, estás apostando si habrá al menos un gol en el partido o no. Aquí tenemos dos opciones. Esto quiere decir que estás apostando que en el partido habrá por lo menos un gol. En este tipo de apuesta estás apostando a que en el partido no habrá ni un gol. Es decir, que el marcador final será de 0 a 0. Este tipo de apuestas es muy útil, especialmente cuando se espera un partido cerrado o con pocos goles. Antes de realizar cualquier apuesta, escúchale investigar las estadísticas relevantes. Aquí te explico cómo hacerlo. Te recomiendo que examines el historial de los equipos involucrados. Debes saber con qué frecuencia marcan o reciben goles. Puedes visitar sitios como Sofa Score o Flash Score para obtener datos históricos. Analiza los últimos 5 a 10 partidos de ambos equipos. Determina si han estado en racha goleadora o defensiva. Revisa los enfrentamientos directos entre los dos equipos. A menudo los equipos tienen patrones específicos cuando se enfrentan entre sí. Además de las estadísticas, es importante considerar otros factores clave que pueden influir en el número de goles de un partido. Vamos a mostrarles algunos ejemplos. Este es un factor muy importante. El mal tiempo puede afectar el rendimiento ofensivo de los equipos. Sobre todo los jugadores más atacantes, que por lo general son los delanteros. Las lesiones o ausencias de este tipo de jugadores son clave para afectar el resultado del partido, y por ende, de la apuesta. La motivación de algunos equipos y de jugadores puede variar dependiendo de su posición en la tabla y de sus objetivos actuales. Evaluar las cuotas es un paso esencial para asegurarse de que la apuesta tiene valor. Aquí te explico cómo hacerlo. Asegúrate de entender cómo se representan las cuotas decimales. Por ejemplo, en una cuota de 1.20 para por encima de los 0.5 goles, significa que por cada una unidad apostada, ganarás 1.20 unidades si la apuesta es exitosa. Utiliza plataformas como Otspedia para comparar las cuotas ofrecidas por diferentes casas de apuestas. Esto te asegurará de obtener el mejor valor posible. Algunas ligas tienen una tendencia a marcar más goles en la primera mitad. Identificar estas ligas puede ayudarte a tomar decisiones más informadas. Aquí te explico cómo hacerlo. Investiga ligas conocidas por tener muchos goles en la primera mitad, como la liga holandesa, mejor conocida como la Redivise, y la liga alemana, mejor conocida como la Bundesliga. Y en páginas como FootyStats, puedes conocer mejor estas estadísticas. Una vez que hayas investigado este tipo de ligas, también debes revisar datos históricos para ver patrones de goles marcados en la primera mitad, ya sea de un equipo en cuestión, o de un jugador que lleve mucho tiempo ahí. Debemos también identificar los patrones y tendencias específicas de cada liga. Nosotros como apostadores, debemos desarrollar una estrategia en las apuestas. Esto para tener un mejor éxito en largo plazo. Aquí te voy a mostrar algunas estrategias más comunes. Si hay algo que pueda darte una gran ventaja, es hacer apuestas en vivo, ya que puedes evaluar cómo se desarrolla el partido antes de tomar una decisión. No es una sorpresa para nadie que el mundo de las apuestas está lleno de resultados inesperados. Digo, no por algo es considerado azar, ¿cierto? Así que, además de la apuesta de por encima de los 0.5 goles, te recomiendo hacer otra apuesta, en caso tal de que este resultado no te favorezca. Es bien sabido que el azar puede desfavorecernos, así que nosotros debemos ser precavidos en este caso. Por eso, gestionar nuestro bankroll es esencial para mantener una estrategia de apuestas sostenible. Ahora, voy a dejarte unas estrategias que puedes utilizar para gestionar mejor tu bankroll. Debes establecer un presupuesto para tus apuestas, ya sea mensual o semanal. La idea de esto es que no lo excedas y no gastes más dinero del que tienes. Una vez que tengamos establecido nuestro presupuesto, debemos dividir nuestro bankroll en distintas unidades y apostar solo un pequeño porcentaje en cada apuesta, digamos el 1 o el 2%. Bien, una vez con todos estos conceptos claros, haremos un análisis práctico de un partido, para ver cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Empecemos con lo básico, la elección del partido. Debemos elegir uno para poder hacer nuestra apuesta. Puedes elegir un clásico, ya sea de tu país, o de cualquier otro lado, o un derby. Una vez con los equipos ya elegidos, debemos revisar las estadísticas de ambos equipos, tal como te lo mencioné anteriormente. Ahora, debemos comparar todas las cuotas para el mercado de 0.5 goles. Una vez con todos estos conceptos claros, ya podremos tomar una decisión informada, y podremos realizar nuestra apuesta. Y ahí lo tienen, amigos apostadores. Una guía detallada sobre cómo analizar y apostar en el mercado de 0.5 goles, así como identificar ligas que tienden a marcar más goles en la primera mitad. Espero que esta información les sea de gran ayuda para mejorar su estrategia de apuestas y tomar decisiones más informadas. Ahora, les voy a dejar unos puntos clave, para que lo recuerden y tengan una mejor experiencia de apuestas. La investigación siempre será nuestra mejor arma contra las casas de apuestas. Al saber las estadísticas y el análisis de los factores claves que son esenciales, podremos saber qué hacer. Sabemos perfectamente cómo funciona este negocio, así que hay que asegurarnos de obtener el mejor valor posible para nuestras apuestas. Debemos jugar de manera responsable. Es por eso que es importante gestionar bien nuestro presupuesto, ya que es nuestra mejor herramienta no solo en las casas de apuestas, sino en nuestro día a día. Identifica ligas y patrones que pueden ofrecer oportunidades valiosas. No es necesario apostar en la mejor liga de todas, o en la más famosa, sino en la que mejor nos favorezca. Bueno, eso es Diododo, y espero que te haya gustado. Antes de que te vayas, quiero recordarte algo muy importante. En el mundo de las apuestas, el conocimiento es poder. No se trata solo de seguir a los tipsters, o de tener suerte. ¿Se trata de entender cada término, cada concepto, y cómo aplicarlo estratégicamente? ¿Te ha pasado que ves palabras como stake, handicap, o moneyline, y no sabes exactamente qué significan, o cómo pueden afectar las apuestas? No te preocupes, no estás solo. Y para ayudarte a dar este salto de calidad en tu juego, he creado un video completo, que es un verdadero diccionario de apuestas. En este video te explico de manera sencilla y directa, cada término que necesitas conocer para apostar con confianza, y evitar errores costosos. Aprenderás desde los más básicos, hasta términos más avanzados, que utilizan los apostadores profesionales. Este conocimiento no solo te permitirá entender mejor las recomendaciones de los tipsters, sino que también te dará una ventaja competitiva al momento de decidir tus propias apuestas. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic aquí para ver el video, y asegurarte de que estás completamente preparado para ganar. Y como siempre, si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo, dale like, suscríbete, y activa la campanita, y unirte a nuestra comunidad de Telegram, donde seguimos aprendiendo y apostando juntos. Nos vemos en el próximo video, y buenas horas de tus apuestas. ¡Hasta luego!